hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y bueno esta tiene que ver precisamente con el asesor del equipo francés renault y tetra campeón al en pros porque como sabemos como el mismo dice acá ferrari puede ganar este año bueno el asesor de la escudería francesa renault reconoce que se equivocó cuando el equipo italiano ferrari no podía adaptarse a los cambios reglamento pero bueno ferrari sí que este año ha andado mucho mejor que los años anteriores de hecho ferrari anda mucho mejor este año que el año pasado y y además yo creo que tiene razón el asesor del conjunto galo al en pros que ferrari sí que ha mejorado sí que tiene un auto más potente que el resto y bueno espero que para la carrera de españa eso vuelva a hacer así así que le deseo bueno mucha suerte al equipo ferrari para que este año gane en la fórmula 1 y bueno con esto me despido nos vemos adiós camin fuera chao chau